Alejandra Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular, presenta una moción al Pleno del mes de febrero sobre nuevos aparcamientos alrededor del Centro Comercial Valencia. Sí, nosotros para este Pleno Oritario del mes de febrero, y tras reunirnos con comerciantes y clientes, llevamos una proposición instando al equipo de gobierno a que se puedan reservar determinadas plazas de aparcamiento en las calles contiguas al Comercial Valencia los sábados de 9 a 2 para que se puedan aparcar temporalmente los clientes y facilitar así las compras. Es una reivindicación, insisto, que nos han hecho, lo hicieron en campaña electoral y ahora se ha vuelto a producir y nosotros, como somos la voz del ciudadano, lo trasladamos al Pleno como no podría ser de otra manera. El Partido Popular, el Grupo Municipal, como cualquier otro grupo municipal entendemos del Pleno, para nosotros es primordial fomentar y apoyar al comercio local, al comercio de proximidad. Es necesario que tengan menos impuestos, agilizar la burocracia, que los trámites sean menos farragosos, intentar hacer campañas específicas para el comercio, y entendemos que esta es una de ellas y por eso la traemos a este Pleno Ordinario. ¡Suscríbete al canal!